Hemos llegado al municipio de Livingston en el departamento de Izabal, acá en Guatemala y en estos momentos vamos a ingresar a uno de los sitios más turísticos de todo Guatemala el castillo San Felipe de Lara ya ingresamos a lo que es el castillo de San Felipe y como pueden ver a mis espaldas tenemos lo que es el rótulo de este lugar y por cierto la entrada a este sitio tiene un costo de 25 quetzales para nacionales y 75 quetzales para extranjeros que chulada este sitio desde que uno ingresa puede ver bastante naturaleza y el bonito rótulo de acá del castillo de San Felipe ahorita vamos a seguir con este recorrido oiganme este lugar está muy lleno de naturaleza uno de los lugares más bonitos que he visto y es que este sitio se cuida bastante porque es patrimonio histórico de Guatemala algo que me ha llamado mucho la atención es que antes de ingresar al castillo de San Felipe nos hemos encontrado acá con un cementerio con un montón de tumbas lo cual me parece curioso no me esperé que hubieran tumbas acá en este lugar y muchas de estas tumbas son bastante recientes son como del 2011, 2013, no sé por qué será pero me pareció algo curioso que les quería compartir de este sitio ya pasando a este lugar uno puede ver lo que son negocios venta de recuerdos, souvenirs, venta de sombreros hay bastante comercio internamente incluso hay restaurantes observen por este lado tenemos una tienda de souvenirs bastante completa hay bastantes recuerditos que uno se puede llevar de este sitio estamos viendo que podríamos llevarnos de recuerdo miren amigos que de tantos magnetos que habían acá decidí llevarme unos cuantos para el refri al final me llevé estos tres magnetos este que dice Guatemala este otro que dice Antigua pero que también dice Guatemala y este último que dice Izabal porque nos encontramos en Izabal algo que tengo que resaltar de este sitio es su gran cantidad de áreas verdes lugares para descansar, compartir en familia, con amigos aquí se puede incluso bañar acá en lo que es el lago de Izabal y si uno desea también puede traer comida compartir acá en los kioscos y acá se puede cocinar, se puede asar también están lo que son las hamacas donde uno se puede venir a relajar puede recostarse, pasar un buen rato por cierto la carretera para venir a este lugar está en muy buen estado y usando Google Maps uno no se pierde ya que la dirección sale correctamente aún no he ingresado al castillo de San Felipe pero déjenme decirles de que este es uno de los sitios más bonitos que yo he visitado acá de Guatemala este sitio me ha sorprendido bastante solo observen la vista que tengo desde donde yo me encuentro es espectacular lo hermoso del cielo azul lo bien cuidado de este sitio la estructura del castillo de San Felipe y aquí a la parte del castillo de San Felipe se encuentran estos cañones hay una vista muy hermosa desde esta parte es que todo este lugar está bastante cuidado y una cosa que me gusta bastante es que aquí también está la bandera de Guatemala ondeando ahorita no está corriendo tanta brisa pero qué bonito en estos instantes está saliendo una moto acuática en estos momentos vamos a ingresar a lo que es el castillo estoy muy ansioso y este lugar me parece genial genial muy recomendado si ustedes vienen al departamento de Izabal en Guatemala antes de ingresar al castillo hay unas esculturas de manatís porque se dice que acá en lo que es el lago de Izabal se han encontrado manatís y entonces acá se tienen estas esculturas por el motivo de los manatís a la par de los manatís también hay una placa que dice castillo de San Felipe del Golfo año 1651 en la placa dice 1651 aunque tengo entendido que este castillo se empezó a construir en 1644 y tardó casi un siglo para terminarse ya estamos ingresando buenas aquí tienen que chequear nuestro boleto para poder ingresar ya ingresamos al sitio y nos dieron bastante información de este lugar hay lugares que son como que estrechos por ejemplo este está bastante estrechito porque miren que cabalito estamos en una parte que era comedor y cocina este sitio está muy bien preservado hay muchísimos utensilios piezas de épocas pasadas ahorita vamos a ingresar a lo que es el campanario por si no lo sabían el castillo de San Felipe tenía tres propósitos servía como base militar también como prisión y acá este lugar se utilizaba para hacer intercambios entre lo que era España y Guatemala esta parte de acá es la capilla que es donde se hacían las misas recordemos que en estos tiempos las personas profesaban mucho lo que era la religión católica estamos en la parte de la prisión con agua acá dentro del campanario y en esta parte se traían a los prisioneros y ellos pasaban súper mojados porque toda esta parte estaba llenísima de agua especialmente cuando llovía es un poco aterrador acá hemos llegado a lo que es la torre del comandante y acá enfrente de esta torre se encuentra lo que es esta parte este mecanismo que era el que se utilizaba para subir y bajar lo que era el puente o la compuerta wow de las mejores vistas del lago de Izabal este lugar no es muy grande es bastante pequeño pero está muy lleno de historia y la estructura las vistas hacen que este sitio sea muy bonito este lugar lleva más de 400 años de haber sido edificado así que hoy en día muchas partes de este lugar han sido restauradas esta era la parte de la aduana o la parte de los intercambios comerciales estos cañones que estamos viendo eran los cañones que se utilizaban en este tiempo para defenderse de los piratas o de las personas que atacaban este sitio por cierto el castillo de San Felipe se llama de esta manera debido a que el rey Felipe II fue quien mandó a construir esta fortaleza y afuera del castillo en los alrededores se pueden rentar lanchas por 250 quetzales para apreciar el castillo por la parte del lago de Izabal y déjenme decirles de que es algo que vale la pena hacer este recorrido dura unos 40 minutos y hay mucho por ver otro dato importante es que el boleto para ingresar al castillo de San Felipe también incluye acceso a las piscinas así que después de regresar del viaje en lancha nos fuimos a relajar en las piscinas frente al restaurante desde donde se tiene una vista espectacular del puente de Río Dulce cuando me metí al agua accidentalmente mojé el micrófono así que no se escucha nada de lo que digo pero lo que estaba diciendo es que el sitio estaba muy bonito y que vale totalmente la pena visitar este sitio en Guatemala pero bueno mis amigos hasta que llegamos con esta aventura espero que les haya gustado todo este recorrido por el castillo de San Felipe en el departamento de Izabal y como siempre si ustedes desean apoyarme pueden hacerlo simplemente regalándome un like dejando un comentario compartiendo este video siguiéndome en alguna de mis redes sociales como Viajando con Felipe y como siempre nos vemos en una siguiente aventura chao chau 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 chau